Estoy cumpliendo. Bueno, nos tocó hacer una fila de casi dos cuadras. Bueno, la verdad feliz porque habla de las ganas que tiene de participar las jujeñas y los jujeños, las ganas de expresarse, las ganas de emitir el voto y creo que esta ha sido una constante en casi todos los lugares de la provincia. Hemos estado recibiendo, bueno, la información de nuestros fiscales generales, más allá de los problemas que hemos tenido en algunos establecimientos porque hay escuelas, caso en Capital, del Polivalente de Arte, de la Escuela del Escolástico Cegada, que no había referentes del COE ni elementos de bioseguridad, que han estado abriendo pasadas las ocho y con nuestros fiscales tomando frío, con nuestros vecinos y vecinas haciendo fila y en un día donde haya agua y nieve, creo que va a ser uno de los días más fríos de este invierno en Jujuy, ¿no? Al margen de esto, ¿la jornada se está cumpliendo con absoluta normalidad o tiene referencia a lo que está sucediendo, por ejemplo, en el interior? Estamos con algunos pequeños inconvenientes en el interior, están en eso nuestros apoderados. Yo creo que va a poder más la vocación y la voluntad de votar por parte de la gente que las trabas que está poniendo el gobierno, porque la falta de organización es un problema del gobierno. Nos traen a votar en medio de la pandemia, en medio del frío, de esta manera, y no hacen el mínimo esfuerzo como para que las cosas estén medianamente organizadas. Y en esto tengo que destacar el trabajo que está realizando la gente de salud. Excelente y rápido el triage que hacen a la entrada. Incluso Fendarmería, que finalmente está ayudando, que nos da cierta tranquilidad a nosotros, particularmente a los que no somos del gobierno. Y la verdad, los fiscales y las autoridades de mesa, que han faltado mucho, eso también hay que decirlo, en distintas escuelas nos han comentado de que hay por lo menos un 30% de autoridades de mesa que no se han presentado ni han estado siendo fiscales o vecinos, ya los que están asumiendo el rol de presidente de mesa. Así que bueno, se van surfeando los problemas y creo que después se tiene que desarrollar una jornada medianamente tranquila hasta que finalice la jornada electoral. ¡Gracias!